Hoy vamos a revisar dos nuevas funciones que incorpora la aplicación de galería con una nueva actualización Ya sé que he traído bastante en la galería pero es que no deja de actualizarse con cosas muy interesantes que podrían llegar a servirnos Como es el caso de la característica que vamos a revisar hoy Primero que nada me he dado cuenta que dependiendo la versión de MIUI que tenemos son las características que nos van a aparecer en estas últimas versiones de la galería Por ejemplo la versión que tengo ahora mismo es la 3.4.3.1 Y en esta versión debería aparecerme aquí en la parte de abajo un menú que dice documentos, que dice GIFs y otras cosas Como si fueran álbumes pero más bien son distintos apartados Yo tengo un MI9T con MIUI 12 y por lo tanto no aparece Si tú ya tienes MIUI 12.5 esta pk que te voy a dejar hoy ya te va a traer el menú del cual te estoy hablando Otra cosa que incorpora es esto de aquí abajo que dice organiza tus fotos Desde aquí podemos tener rápido acceso a la papelera, a la basura y a una función que ya la hemos visto antes que es el limpiador de fotos Aquí puedes escanear cuánto y qué podemos borrar para liberar espacio en el teléfono Luego la función que te voy a mostrar hoy y que me gustó mucho es la siguiente Vamos a irnos a cualquier fotografía y aquí vamos a darle a más Y si te das cuenta nos va a aparecer esta opción que dice Protective Watermark Es decir una marca de agua que protege, vamos a ver de qué trata Si yo le pico aquí nos va a mandar aquí a esta parte y aquí le puedo poner un mensaje que yo quiera El cual posteriormente se va a convertir en una marca de agua Por ejemplo le pongo suscríbete, le doy que sí y como puedes ver ahora la foto Tiene esta marca de agua repartida por toda la imagen Si por alguna razón no puedes instalar el APK hay una cosa que puedes intentar Y es que primero vamos a desinstalar las actualizaciones de la galería Vas a mantener presionado aquí en galería Te vas a ir a información de la aplicación y le vas a dar a desinstalar actualizaciones Posteriormente a esto intenta a ver si ya puedes instalar el APK Por cierto si te gusta la fuente que tengo ahorita que de hecho es la nueva fuente de Miui 13 Te voy a dejar aquí el video donde te muestro cómo instalar esta nueva fuente Y recuerda suscribirte al mejor canal de Miui que existe Y recuerda suscribirte al canal de Miui 13